Mujer, mujer Tu hombre me encanta a mi y al corazón Tú me has robado la paz y el alma Y tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz del corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Te has robado La paz del corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Y te adoro sin cesar